¡Suscríbete! Pero Quiero dejarlas tranquilas O sea, entiendo a Lora Totalmente, así que no voy a decirle ¡Ey, no! Pues te vienes conmigo, porque sí, porque te lo digo yo ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Ahora está un poco lejos Aún así aquí hay millones De misiones secundarias Así que vamos a quedarnos un momentito Haciendo misiones secundarias Hasta el momento, de hecho, creo que puedo simplemente Vamos a viajar hacia allá de nuevo Supongo que aquí, ¿no? Vamos a viajar de nuevo Vamos a llevarnos a Lora y a Haze conmigo Principalmente porque Si me voy a poner a hacer misiones secundarias No tiene ningún sentido dejarlas aquí Luego a lo mejor se queda en En el sitio como tal Cuando O sea, cuando vayamos a entrar y tal Dice, ok, yo de aquí no paso, ¿no? Pero en el momento sí que quiero ir con ella, ¿no? Tiene muchísimo más sentido para mí Por cierto, me molesta un poco Tener que Ir hacia allí Para volver acá Pero bueno, no pasa nada A ver A cualquier otra parte Pero esa nave no me pienso subir Vámonos ¿De acuerdo? Entonces nos pondremos en marcha Si te acercas al buque Lora y Haze Te dejarán momentáneamente el grupo Si quieres que Lora se vuelva a unir al grupo Habla con ella en Tórigo Dios, that's... Es orgásmico este videojuego Tiene tantas cosas buenas, tío Es brutal O sea, es que de verdad Estaban pensando antes de ponerse con ello, tío Pues nada, vamos a subirnos más artes Con esta señora también Entonces Serpientes América es muy buena idea Porque si te lo empiezas a subir y tal Yo creo que... Bueno, no lo sé, la verdad Pero... Da poti Entonces es quizás la mejor que te puede subir Danza Lunar reduce la resistencia del enemigo Me da igual Rueca circundante Me da igual Sube el daño a los ataques dorsales Y reduce la rabia traída a la mitad No es malo teniendo en cuenta que tengo Atacantes y healers principalmente Así que me voy a subir Danza Solar Intocable ¿Qué hace? Lanzamiento Y ya está Ok Y vuelo de Golondrina ¿Qué hace? Sin requisitos Sacrifica un 50% de EPV Para recargar por completo todas sus artes Meh Teniendo en cuenta las artes que tengo Tampoco es tan útil, ¿no? Esto está bien para pegar Físicamente Y... Supongo que reducir la resistencia del enemigo Me va a venir mejor Vale ¿Qué más? Eh... Ahora chequeo los afinigrama Vamos a Haze primero Vamos a sujarte Que esta sí que las he subido Tengo el empujón para subir Golpe que anulo en bloqueo Reducir la defensa etérica ¿Qué tengo etérico con Lora? Creo que nada, ¿no? Creo que todo es físico Incluso Pues no me importa mucho Verdaderamente Tiene mucho, mucho sentido Así que... Golpe que anulo en bloqueo Menos malo Vale Vale Núcleos auxiliares Tengo hoy todo el rollo El rollo es que no tengo No Vale ¿Qué más quiero hacer entonces? Nada, ¿no? Simplemente voy a mirar los complementos un momento Vale Claro, pero es que esto no es lo que quiero O sea, reducción de rabia Y curarse sin usar potis No es lo que quiero principalmente Porque tengan en cuenta que no O sea No voy a ser healer Exactamente Con Lora Soy atacante Healer haze Es raro de cojones Pero... Vale Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Margen de tiempo para cancelar Me da un poco igual PV me da igual Agilidad me da igual Duración de la desprotección Pues no es malo del todo, supongo Teniendo en cuenta que estoy desprotegiendo Y todo el rollo Daño a los ataques automáticos Más 20% No es malo tampoco Y creo que eso va a ser todo, ¿no? Vale Esto tiene muchísimo más sentido Y lo mismo contigo Fuerza PV Y suerte PV Vale O sea, tenemos Verdaderamente con los pilotos Tenemos dos atacantes Y un tanque Ahora mismo Pero si cambio Jean es como una especie de atacante Tanque raro Más bien atacante, diría Y Heise Healer Mithra es atacante Y Brie y Heon Son tanques de agilidad Interesante, la verdad El sistema de este videojuego Vale, entonces Había desbloqueado estos dos Porque quería desbloquear esto Que es 1500 Y esto Que aumenta índice de daño Y tal, ¿no? Vale, al B Bla, bla, bla Ether más 20 Fuerza más 20 Fuerza más 20 no me parece muy mala Ahora mismo Así que la voy a subir Y de aquí, ¿qué tengo? Ether más 20 Que me da igual Y PV El resto Al revivir a alguien Me da un poco igual Suerte más 20 Me da un poco igual PV también Y agilidad también Así que vamos a mirar por aquí Daño de los críticos Más 10 Teniendo en cuenta Que aumento críticos No es mala Aumentar la recarga de especiales En un 20% Tras cancelar No es mala Voy a subir esto Daño de los críticos Puede estar muy bien Y ahora Tú tienes 1145 Entonces vamos a mirar primero aquí Te permite usar un arte Justo después de haber cancelado otra Suerte más 20 Permite usar X Devuelve al cancelar Un ataque automático Con un arte Y PV restauradas Al revivir a un compañero Esto es lo que más me interesa Daño más 20% Vale Principalmente quiero hacer esto Quiero hacer esto Obviamente no puedo subir esto Porque son 1500 Pero voy a subir el daño De los ataques automáticos Y aquí Destreza y Ether Ninguna de las dos Me interesa mucho La verdad Así que simplemente paso Entonces La idea aquí Igualmente es que tengo 1500 750 Y 1500 Suerte es buena X es buena Pero esta es la mejor Probablemente Cancelar un ataque automático Con un arte Se suele hacer Entonces cada vez que tires un arte Es un 3% de vida Que pilla el tanque Muy bueno Pues con eso Ahora mismo Si que está O sea He tardado un huevo En setupear todo esto Pero creo que vale la pena Entonces Aquí podemos cambiar Los equipos Lo cual me mola un huevo Y aquí podemos cambiar A los propios The Blades Como tal O sea Vale pues ahora si Vamos a hacer Misioncitas secundarias Que es lo que A mi me interesa Ahora mismo Porque para que me voy a poner A hacer Las misiones principales Cuando me van saliendo Misiones secundarias Que me van a dar mucha experiencia Y hay un barco enorme Atracado en el puerto Ah si Es el bocincinia De la flota imperial De Morardain Será una broma ¿Es vuestro? Tiene sentido Nada mejor que un barco inmenso Para alardear Del poderío de una nación ¿Qué os parece Si subimos todos a bordo? Sería una lástima Que alguien se quedara Esperando en tierra No hace falta Yo no soporto Los sitios sofocantes Y los platos imperiales No me sientan nada bien Podría pedirles A mis cocineros Que prepararan algo De la cocina local Si lo prefieres Gracias majestad Pero creo que pasó Vámonos Haze Si mi señora Pero Este paso Jamás se acostumbra A las situaciones Que requieran un mínimo De etiqueta No pasa nada Vamos a aceptar Misiones primero Y luego Vamos de nuevo Por ella Vaya Me llamo Krogain Y soy un blade Quizá mi piloto No te parezca más Que una enorme bola de pelo Pero es un mercenario Curtido en mil batallas El asunto es que Esta vez Creo que ha pecado dos a día Y la misión de bien Un poco grande Por eso andamos buscando Pilotos de confianza Que pueden echarle una mano Con la tarea Y a primera vista No tenéis pinta de ser De los que se acobardan Con facilidad ¿Os interesa? Aunque primero voy a asegurarme De que seáis capaces De defenderos en un combate Os pondré una especie de prueba Las reglas son sencillas Tendréis que alcanzar La segunda etapa De un combo de blade Cinco veces No importa que elementos uséis Me vale cualquier especial Seguido de otro De al menos nivel 2 Seguro que trabajando En equipos La combinación Es bastante curiosa Ya me contaréis También dejo vuestra elección Como, donde y contra Que los empleáis Solo me interesa Que completéis los combos Aunque me veáis Con esta pinta De manejarme con el Ether Con vuestro nivel Seguro que podré percibir Cuando uséis un especial Estéis donde estéis En fin No os aburro más Ha quedado todo claro ¿No? Vale Me parece correcto Misión es tutorial Básicamente Vale Golpear al enemigo Con un especial Inicia una secuencia Llamada combo de blade Que consta de 3 etapas Existen ciertas condiciones Para completarla Básicamente me está repitiendo Lo de antes ¿No? Che Posible de desarrollar Cierta ruta fija 15 Ok Me ha repetido el tutorial No pasa nada Vale Dandam Buseador de rescate Oy 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 Dandam Un de miseria más profunda Que mar de nubes Si yo no hace entrega Rápido Socio de Dandam Va a tener ataque de nervios Oy 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 Viajeros Qué oportuno Amigos que escuchan Con oídos compasivos Problema gordo Gordísimo de Dandam Sí Como amigos puede ver Dandam es buceador Yo llevo a tiempo Zambuyendo en cara de Lash Sean con cilindros de madera Para conseguir tesoro concreto Pero solo encuentra Coleccionables inútiles Que valen para nada Mejor tirarlos Que hacer bultos Pon Probablemente culpas De cilindros de madera Que gastan casi al instante Yo no pon muy atentos rumores Y le digo que buceadores Y le digo que buceadores de morardín Usan cilindros de plata Brilli brilli Dandam está pelado No puede permitirlos O usar un equipo De usar equipo tan moderno Pon Pero yo quiero poner remedio a eso Dandam y amigos Acaban de conocerse Pero quizá viajeros Tienen corazón de oro Y ayudan a mí Yo solo pide que amigos Consigan lámparas de manzana Y panel de aleación Pon comido para amigos Así Dandam bucea Por fondo de mar Con nubes de cilindro de plata Cual pespiente Escurridiza Y pesca tesoro Si amigos hacen favor Dandam da cosa inútil Que no, no Quiere decir Visagras murciélago valiosísimas Dandam cuenta con amigos Pon Muy bien Voy a aceptar esta De momento ¿Qué más? Hay más misiones Por lo que estoy entendiendo Pero creo que están dentro ¿Me vas a trigarear Una cinemática? ¿Cómo que no tenemos Nada que hacer por ahí? Supongo que Debo tener la misión Principal activa ¿No? Ok Pues ahora sí Vamos a hacer Por lo menos A ver Vamos para acá Vamos a hablar con Lora A meterla en nuestro equipo Y todo el rollo Y vamos a hacer Lo de los combos Lo de los combos Debería ser muy muy fácil De hacer especialmente Con ella y tal Pero bueno Que en general Debería ser muy fácil De hacerlo En fin Por cierto Si mantengo Creo que era la Y De hecho Puedes incluso Hacer giritos A veces Si es muy brusco Se para Pero vaya Que si te estás moviendo Y tal Pulsas la Y En cuanto te estás moviendo Y sueltas Básicamente puedes moverte Ven Y yo no estoy Tocándolo Vaya A ver Lora Bla 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 Vámonos A ver Pero es que Acercarse al Al buque Para Lora Acercarte a 20 metros Del buque ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada A ver Vale Quiero Haze Y me quiero poner por aquí Voy a hacer una cosa Y es tirarme por aquí Y ver si encuentro Algún enemigo interesante O algo Niveles 34 Quizás son demasiados Para mí Gran máquina antigua Quizás son demasiado Para mí Si Puedo teletransportarme En cualquier momento Excepto si estoy En un combate Creo Y en ascensores Tampoco puedo Por algún motivo No puedo ni pausar Ni nada O sea No dentro del ascensor Sino cuando se está moviendo El ascensor Es un poco raro Supongo que porque son Pantallas de carga Y no puedes hacerlo Vale Pues en ese caso Lo que voy a hacer Es que no me quiero Teletransportar ahí Así que Me voy a teletransportar Al campamento Voy a ver si puedo hacer Los especiales y tal Es una misión un poco Es súper tonta Verdaderamente Pero A ver si puedo Con esto Creo que no vamos a llegar No Vale Creo que Claro Pero es que Tengo que ir caminando Para allá Vamos a ver que puedo hacer Con la hipografa Esta No sé Es un combo de fusión Desprotección Viento Eso cuenta No sé si eso ha contado Le he dado Pero no sé si ha contado Ojalá en misiones Rápido Este es ¿No? Y ahí Ha contado Genial Vale Pues quiero encontrar Algo que aguante Un poquitito más Lo que voy a hacer Bueno Vamos a por la viperic Supongo Lo que quiero hacer Es volver a por el Wow A por el otro bicho El monstruo único Al que nos estábamos Enfrentando antes Vale Este no nos ha dado tiempo Es que aquí no parece haber Ningún monstruo Así muy Muy Worth Fighting Así que quiero comprobar Si A ver ¿Por dónde estaba? Estaba más para allá Estaba en esa roca De ahí Creo Si no es que me tengo Que enfrentar enemigos De mucho más nivel Que yo Pero mucho Mucho Pues tampoco ¿No? Pero Algunos monstruos únicos Por cierto Solo aparecen En determinadas horas Creo que es ese ¿No? Incluso con determinado El clima En momentos Vale Vamos allá Ahora mismo No Tío No That's so Fucking Dumb Ok Es algo que me gusta Que hayan hecho Que pueda En fin Da igual Va Venga Yo creo que con Jin Puedo Hacer algo Supongo No sé Es que no tengo healer O sea ¿Cómo cojones paso de esto Sin healer? Tío Supongo que con el tanque ¿No? Pero Joder Vamos a recuperar un poco La vida Antes de enfrentarnos A este Vamos allá ¿Puedo pegarme? Por favor Gracias Claro Pero es que No lo veo No lo veo Con Lora Esto sería muy fácil Y tal Pero Vale De momento No voy a utilizarlo Porque todavía queda Mucha barra Del combo a nivel 1 Y quiero esperar A que Tengamos especiales Del 3 No del 3 Pero por lo menos Del 2 Algunos Vale Roca mismo No puedo con él Tío con Lora Esto sería facilísimo Ya Con Lora Esto sería facilísimo Tío Fuck This is so fucking sad Es que no tengo ninguna forma De tanquear esto Tío Ya That's fucked up Tío ¿Por qué? Porque Es que ni siquiera Me quiero meter ¿Por qué? Es que lo odio Odio este tipo De tonterías A veces De los videojuegos De decir Vamos a ver Si no me estoy acercando Aquí O sea Déjame por lo menos Que el punto Sea literalmente Meterme dentro del barco ¿Sabes? Meterme ahí Y cuando me intente Meter aquí ¿Vale? Cuando pase Esta puta pared invisible Ahí ya dices No Te estás intentando Meter al barco Me voy ¿Sabes? Pero acercarme aquí Tío Que hay misiones secundarias O sea Es algo que Me frustra muchísimo Menos De lo que se imaginan Menos Estoy diciendo En serio Me frustra menos De lo que se imaginan Pero me sigue frustrando Porque dices Tío No debería ser Tan jodidamente complicado ¿Sabes? Pero Bueno Así vamos Son Pequeñas tonterías Tío Pequeñas tonterías Nada más Y Es que lo de los especiales Es que con Lora Sería tan putamente fácil Tío A ver si podemos En uno de estos Feels bad Espera Porque es que son nivel 12 Es que los niveles 12 Me los pulo fácil Aquí vienen enemigos En más nivel Creo Pero es que tampoco Quiero enfrentarme A un 27 ¿Sabes? Un 27 me va a reventar Fuerte sin cura Vamos a intentarlo Wow Ok Vale No No quiero Ah tío Quiero hacer putas Misión secundaria Que para algo están No soporto esta cosa Pues nada Tío Vamos a hacer la misión principal Y ya está Supongo No Es que no me gusta Nada hacer esto A mí me gusta ir a mi bola Y es que no me dejan Y tío No sé Simplemente entrar Cuando vaya a entrar Pues ya me lo dices ¿Sabes? Pero ahora mismo No voy a entrar Entonces Estar aquí Literalmente Allí Allí A tomar por culo No implica que vaya a entrar Tío Solo que estoy cerca Pero cerca No sé Es como si le tuviese Puta fobia O algo Tío ¿Cómo que no tenemos Nada que hacer por ahí? Ah vale Que este no es ¿Cuál es entonces? Soy su normal Vamos 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 En fin Espera Si de momento Tengo que ir para allá Voy a por Lora Por cierto Arco de Torigo Llegamos muchísimo antes A Lora Quedar ahí un poco tontito Antes En fin No sé Tonterías mías No sé Es que quiero hacer Esas misiones Tío Pero bueno Supongo A lo mejor En el camino Me encuentro Algo interesante Pero Es que también Es tontería Del videojuego En ese sentido Y por eso Me molesta Un poquitito Porque es como Una cosa Tan jodidamente Estúpida Que podrían Haberlo hecho Distinto O algo Pero bueno No pasa nada Vamos para acá Mismo Al campamento Y vamos viajando Desde el propio Campamento Vaya Y dice que deberíamos Estar bien Porque en teoría Si tenemos que ir ahí Por la misión principal Pues vaya Ahí no parece haber Ningún barco Ni nada Pero es que están diciendo Oye Vayamos al barco Y de repente te dicen No vamos al barco Vamos a otra parte No sé si habrían dicho De ir a otra parte Ahora mismo Me he perdido Un poco ¿Habían dicho De ir a otra parte O no? He utilizado Creo que esos son dos ya Que es relativamente Dificilillo Llegar a ese punto Con estos enemigos Vaya El Tau Ok El Tau Si que se va A llevar dos Segurísimo Lo que pasa Que hace mucho daño Pero bueno Debería estar Bien con Haze Bueno Ha hecho mucho daño Uno Dos Tres Por cierto Nunca utilicen El arte de curación Para nada Pues no No va a llegar al dos Ni de coña Oh Puede ser que ha llegado Me da un poco de pereza Entrar al menudo Así que voy a pasar Un poco de ello No utilicen el arte de curación Manténganla Siempre Me gustaba jugar Con el Healer De Xenover Chronicles 2 De vez en cuando Hostia Esto es un poco peligroso ¿No? Quizás no hay que ir por aquí Ahora que lo estoy pensando Vale Es más abajo Claro Me gustaba jugar Y tal Y creo que uno de los problemas Que tiene la mayoría de gente Es que spamea artes No hace falta Utilizan las artes Cuando De verdad Sea necesario Con un atacante Si que puedes spamearlas Con un Healer no Con un Healer Hay muchas artes Que más vale guardarlas En muchas ocasiones No debería morir por esto El daño de las caídas Porcentual Creo Es decir Que Me harían más O sea Me harían más daño Si Tuviesen más vida Ahí Básicamente Esto no es cinemática Porque sigue la música Decidme viejo amigo ¿Lograsteis encontrar Aquel famoso titán Deshabitado? Así es No supuso ninguna dificultad El mapa La balada del bardo La leyenda del anciano Todo era cierto Qué rabia Haberme perdido Todas esas aventuras Ya podrías haber esperado Despertarme Ya podrías haber esperado Despertarme Me habría encantado Vivirla juntos Pero por aquel entonces No sabía que me convertiría En el piloto de la ejida Y no tenía la menor idea De que la blade en cuestión Tendría tanta sed de aventuras Lo que quiero decir Es que prefiero al Adam Que tiene algo interesante Que contar Me lo tomaré como incumplido Bueno ¿Por dónde iba? Ah Sí Poner pie en aquel titán Aquel titán Fue de todo menos aburrido Los nativos no me recibieron Precisamente con los brazos abiertos ¿Nativos? ¿No se suponía que el titán Estaba deshabitado? Bueno Para ser preciso No estaba habitado por humanos Pero sí Estaba plagado de aracna Formix Y mosquince Genial Y eran especímenes de los grandes Me podrían haber devorado un bocado Por fortuna Logrezca parte de titán Ánsalo y salvo Bien está Lo que bien acaba Diría yo No obstante Renunciar al sueño Y levantar una villa allí Debido de ser duro Me equivoco Una lástima Bueno Sí Pero eso no fue el motivo principal Por el que quería poner pie En aquel titán Cierto es que no recibí Ninguna recompensa material Pero sí viví una experiencia Enriquecedora Aunque por desgracia No pude decir lo mismo De los amigos que encontré allí ¿Cómo es eso? El lugar era un paraíso Para los insectos Pero todos fueron exterminados Tiempo después Los humanos pueden ser muy crueles El pasado no se puede deshacer El mundo estaba en guerra Y había que buscarles un sitio A los refugiados Pero los ojos de los monstruos No era más que una invasión territorial Vuestro relato me conmueve El corazón Majestad Perdona que no es importune Pero hemos llegado A nuestro destino Ah ¿Tan pronto? Gracias a las crínicas de Adam El tiempo ha pasado volando Me alegro de que los relatos Un humilde servidor Hayan servido para haceros Más grato el viaje Me tratáis con excesiva deferencia Adam Bien sabéis que no merezco Tales atenciones No seáis tan modesto Querido amigo Pero cambiando de tema Mithra Me gustaría saber tu opinión Como ejido ¿Cuál crees que ha sido La causa de esta devastación? Siento decepcionarte Pero esto no es obra de malos ¿Qué te hace pensar eso Mithra? Su poder es tan grande Que hubiera derretido Incluso la tierra Dejándola totalmente vitrificada Pero si os fijáis Solo la hierba quedó carbonizada Eso significa Que la temperatura No fue tan elevada Una deducción muy perspicaz Me siento afortunado De tenerte como aliada Mithra Mis más sinceras disculpas Por haberos hecho perder El tiempo de esta manera No seas tan duro contigo mismo Ejeon Sin investigar a fondo No habrías No había forma de saber Que no han sido malos Ten en cuenta Que cada pista que descartamos Nos acerca un poco más Al paradero de Legida Eh, mirad ahí Es enorme Cierto No podemos dejarlo suelto Imaginaos que ocurriría Si llegara hasta la cala de Lasha O peor A un asentamiento En guardia chicos Ok Esto probablemente Un Roppel Que tampoco debería ser Excesivamente duro Pero yo creo que podré Pillar aquí el 2 ¿No? 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 Ok Quería tirar el final del combo Pero no pasa nada Un monstruo escupe fuego Menos mal que contamos con Ejeon Rijo de un sonar presuntuoso Los he visto peores Creo que hemos encontrado La causa de todo este terreno quemado Nada más hubiera imaginado Que un monstruo de esta envergadura Pudiera me rodear Tan cerca de Torigoth Quizá lo hayan echado De su hábitat Tras una disputa territorial No sería la primera vez O quizás como en tu historia Los humanos han destruido su hábitat Los llamamos monstruos Pero para ellos Los monstruos somos nosotros Eso me temo Un día incluso los mismísimos titanes Estarán en peligro Por culpa del hombre Esa será nuestra perdición Quizá ese día Esté incluso más cerca De lo que imaginamos Malice, suficiente Está bien. Indulso el hermoso hermoso hermoso, el Aegis. Es dicho que es el embodimiento de la luz del Arquitecto, las revelaciones divinas que el fundador Maldonare recibió. ¿En serio? Entonces... Eso es lo que también me llamaré. Después de todo, me nací de la divinidad, no solo una reflexión. ¿Crees que te crees tan fuerte? ¿No? ¿No? Tu situación no se ve bien. Boltrick no va a dejarlo. Y no puedes esconder detrás de la Prater nunca. Eso no tiene nada que ver con ti. Si eso fuera verdad, no estarías aquí. Aquí. ¿Qué es este lugar? Es un secreto muy delicioso. Fue conocido solo para el Prater y yo. La esencia de nuestros judiciaos de los judiciaos, originalmente salvado desde el fondo de la Sea. Algunos de ellos may hail de la tierra fabulada de Moritha. Moritha? Mira. Mira. Este es un diseño de un diagrama de lo que las células humanas se creen de. Y luego este es un pedazo. Están iguales. Claro. Por supuesto. Después de todo, ellos están descendiendo de los humanos también. Eso en y en de itself no es demasiado asociante. Pero lo que es. Es lo mismo, ¿verdad? Solo espera. Es... es un cristal. Exactamente. Un cristal de la blade contiene información no solo pertaining a los humanos. Es también registrar esquemáticas describiendo todas las maneras de los animales. ¿Verdad decir que las blades contienen información detallada de todos los creadores vivos? No solo eso. Ve a ver este parte de la parte de la fundación de la fundación. Es de un titan. Es sugerir que esta pieza particular puede un día desarrollarse en un titan. ¿No es un mensaje de la Arquitecta? De la Arquitecta. De hecho, esto es justo lo que hicisteis. Después, deseo investigar esto y aprender más de lo que el Arquitecto tiene para este mundo. Y, quizás, aclarar este conocimiento para nuestra propia. Incluso el Praetor. Quizás. ¿No es esto en línea con tus propios propios? Bueno, entonces. Puedo ayudarte. Interesante. No. Muy interesante. El rollo es que ciertas cosas que hay aquí referencian a Xeno 2, entonces tampoco quiero entrar mucho en ello, pero el plan de Amalthus, que es como se llama este personaje. Muy interesante. Segundo, podemos ver como se le está llamando principalmente porque a Amalthus está sembrando el caos, básicamente. Entonces, el Praetor, Indolino... Bueno, el Praetor, no. En este caso es básicamente un monje Indolino. No debería estar haciendo, o sea, la Egida, no debería estar haciendo eso. Lo del nombre de la Egida me sorprende, me parece muy interesante. Y luego lo de los Core Crystals, los cristales primordiales que es de donde salen los propios Blades, me parece también interesante, pero hay algo superior a todo eso, que es lo que me flipa de verdad, ¿no? Que es en plan, como habla de... Pero es que esto se deja caer más o menos en Xeno 2, creo, ¿no? Creo que sí. Es que tengo ese recuerdo, pero puede ser que yo lo buscase en internet, vaya. De nuevo, no es spoiler para nada, vaya. Esto, acerca de esta historia de los cristales primordiales como contienen datos de células humanas y de otros animales. Eso es muy interesante. Se deja caer, pero es que no me acuerdo ahora mismo. En fin, con esto y por concluida la misión, ¿qué os parece si regresamos al buque? Excelente idea, allí podremos intercambiar información con total tranquilidad. Está atracado en la cara de Lasham, pues dirijámonos allí. Pues nos volvemos a la cara de Lasham. Un poder inimaginable. De hecho, deberíamos ir al campamento para subir un poco de nivel de experiencia y todo el rollo. Hemos conseguido OPPs también. Y mi pregunta es... ¿Qué más enemigos hay por aquí? Contra eso no podemos, obviamente. No hay nada por aquí. Sad. Me gustaría ver si hay algo para poder pillar otra vez combos y tal. Nivel 28 es demasiado para mí. ¿Aquí me hago daño? Pues sí. Nivel 18. Vamos a intentarlo. Si no puedo con esto, pues no pasa nada. O sea, si no puedo en plan... Utilizar el combo y tal, no pasa nada. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. ¿Puedes atacar, por favor? Oh, fuck. Bueno, no pasa nada porque estamos... O sea, estamos manteniendo y tal, así que... Ahora mismo tenemos dos y podemos sacar una de aquí. Eso está bien. Vale. Todas al 15. Nivel 25. No deberíamos poder con esa cosa. Es que si son varios enemigos a la vez, creo que... Puedo intentar llamar la atención de varios. ¿Puedes, por favor, llamar a este que está aquí? Gracias. La sacamos. Y creo que con varios podemos hacer algo. Uno. Tres. Porque se mantienen los combos. Entonces podemos cargarnos a una, simplemente. Vale. ¿Ven? Este cae. Pero ahora tenemos uno, uno ahí. Así que lo único que tengo que hacer es volver a repetir esto. Era... Tenemos cargarnos, pero no pasa nada, ¿eh? O sea, vamos a cargarnos a este primero. Y ahora, a por el nivel 16. He fallado eso, pero bueno, no pasa nada. Hacemos así y ya está. Vale. No sé cómo vamos de combos. Creo que este era el cuarto. 11, 12, 13. Ojalá. Con esto deberíamos tener. Quiero terminar esto. Y tal. Vaya. Antes de ir. Porque así, de paso... Bueno, claro. Pero es que la misión no la vamos a poder terminar y tal. Eh, no es para tanto hoy. Vale. Vale. Empieza aquí. Eso debería contar. ¿Ha contado? Parece ser que no. Fuck. ¿Por qué no están contando? ¿Tengo que aceptar la misión? Espero que no. Si no, sería muy estúpido. Espera. Esto. 4 de 5. Ok. Pues vamos a hacer así. Yo creo que con 2 tendríamos de sobra, pero bueno. Por asegurar, nada más. Eso me da mucho miedo. Vale. Ya tengo el nivel 1. Ya está. Con esto. Es que creo que así no se activa. ¿Verdad? Dime que sí lo hace, porfa. No, tiene que caer en un enemigo que no ha muerto. Fuck. Está siendo súper complicado. Vamos a ver si podemos con esta cosa. Sé que me sacó unos cuantos niveles, pero... Creo que puedo intentarlo. Voy a cambiar la palabra. ¿Verdad? Así. Ah, ya. A ver qué puedo hacer. Mmm. Oh, rebride. Uy, y se ha perdido What? Vale, venga Con esto ya tenemos el 5 El quinto, perdón Ale, hasta luego No quiero saber nada Bueno, da igual, hemos conseguido los 5 Que es lo que quería, ¿verdad? Dime por favor que sí Bien Buena mierda, hemos completado la misión Vamos a volver al barco, anda Descojo esto ¿Puedo teletransportar? Sí, sí que puedo Pues Vamos para allá Bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!